Muy buenas mis queridos mortales, soy el dios David Portillo Borrego alias de Dangerous Anger. Bienvenidos de nuevo al primer torneo de la ira peligrosa. Esta vez le toca el turno a Street Fighter X Tekken. Aquí tenéis los emparejamientos. El torneo se va a hacer igual que siempre, en 4 vídeos, en 4 partes. Los primeros enfrentamientos, los 4 de final, las semifinales y las finales. Los primeros enfrentamientos se van a realizar en Urban Warzone. Sin más, empecemos. Primer combate. Abel y Paul Phoenix contra Ibuki y Ryu. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Segundo combate Alisa Bosconovic y Mega Man Contra Bob y Raven Now go! Bob! You want a perfect victory? Raven The mission's been accepted Subtitle by isla Acreo iuo Subtitle by abu Subtitle Subtitle Check out the perfect fighter Eliminate potential threats Eliminate potential threats They will attack the fight The fight I understand The fight The fight The fight The fight The fight I understand ¡Suscríbete! 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 ¡Mi perfect body! La victoria es mío, ¡Ponky wins! Tercer combate, Pac-Man y Nina Williams contra Guile y Dudley. LATO ES LEGENDO PODCAST LATO ES LEGENDO PODCAST LATO ES LEAGENDO PODCAST ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ostepa la ter ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre tu alma a la batalla! ¡Benji vence! Pasa el lado y Hugo pasan a los cuartos de final. Sexto combate. Jin Kasama y Kuro contra Cole y Chunlin. ¡Zin! ¡No voy a negar nuestro futuro! ¡Que no tengo pensado. ¡Vuso! ¡No�台! ¡Sus! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando aprendes cómo luchar, me llamo. ¡¡¡¡ sibut!! Coli, Trundy, pasando a los cortes de final. Séptimo combate. En Bison y Rufus contra Dalsim y Craig Marduk. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Octavo y último combate Lei Wulong y Blanca contra Akuma y Christie Monteiro Watch me down Be over with Show me your strength Now Blanca I won't blow Christie Watch me down Be over with Akuma Let's do Satsuma Clinton Continue Bermen Warzone Bermen Warzone I guess I found the right suspect I'm strong! You'll lose! I just feel like dancing I just feel like dancing This sucks! It's all or nothing Fight! Welaş Smoke Where wollte How to play show W result That's the way It didn Turler Love Move Let's round ¡Suscríbete! 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 Leigh Wulong y Blanca pasan en los cuartos de final. Y bueno mis queridos mortales, aquí terminan los primeros enfrentamientos del torneo de la área peligrosa para Street Fighter X Taken. En el siguiente vídeo relacionado a Street Fighter X Taken con este torneo, empezarán en los cuartos de final. Muchas gracias por ver este vídeo, rezarás Antisama y nos vemos en la próxima.